La verdad es que he estado haciendo música desde hace mucho tiempo, digamos, la verdad comencé desde los 12 años más o menos a tocar piano y ahí, la verdad me encantó y tocaba, digamos, seguía estudiando en colegio, tocaba, fui a la universidad, igual seguía tocando, pero bueno, no sé cómo sucedió que me pase a este otro mundo que es más que todo la música electrónica. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo ha sido tu experiencia de tocar aquí en el palacio y cómo se diferencia un poco de tocar de las otras formas, digamos, en los pasos, en los lugares más públicos, digamos? Sí, sí. La verdad es que ha sido algo guau para mí, ha sido algo muy bonito porque la verdad nunca me lo hubiera esperaba, nunca me lo hubiera esperaba, nunca me lo hubiera esperado, digamos, de tocar acá, o sea, uno de los sueños quizá que tuve cuando empecé este proyecto era tocar en un lugar así, la verdad, o sea, de una decoración, o sea, algo distinto a un pub, o sea, un boliche o algo así, algo más tranquilo, no sé, y con toda una producción muy elaborada. O sea, la verdad es que sí ha sido algo de un sueño, creo, hecho realidad. Qué bien. Sí, o sea, pero claro, hay más cosas que faltan, ¿no? Pero una cosa menos de la lista, digamos, algo que siempre he anhelado, digamos, tocar en un lugar así y además que la decoración es mucha cosa. Sí, le da ambiente. Sí, 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 le da, le da cosas, o sea, va con la música también. Sí. Sí, muchas, muchas gracias, Franz, por haber llenado de música el palacio. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias por ver el video.